Necesito una compañera Que me ame, en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer Sin temor a perder Necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo retener mi llanto No puedo callar mi soledad Ay, que soledad La felicidad Donde extraño la puedo encontrar Necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo retener mi llanto Y hoy no puedo retener mi llanto No puedo callar mi soledad Ay, que soledad La felicidad Donde esta no la puedo encontrar Música 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 Música